Bueno, en el día de hoy se aprobó la Comisión de Salud del Senado, un proyecto de ley que iniciamos cuando éramos diputados, que busca establecer un etiquetado de bebidas alcohólicas, advirtiendo sobre los peligros del consumo excesivo de las mismas. Establece adicionalmente restricciones de publicidad en los medios de comunicación, establece restricciones también en el merchandising de productos que aluda justamente a bebidas alcohólicas, establece mayor dureza a la venta de alcohol a menores, prohíbe la venta de los paquetes, los PAC en las estaciones de servicio y adicionalmente establece la incorporación en el currículum de los estudiantes de cursos que nos permitan visualizar los peligros del consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Nosotros no pretendemos terminar con el consumo, esperamos a tener una cultura etílica que permita de alguna manera contener los gastos y los costos significan justamente los gastos en salud, particularmente por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Hoy día nuestro país gasta más de 1.200 millones de dólares justamente por este concepto. Y creemos que en la próxima semana podemos despachar este proyecto ya que el ejecutivo le va a dar urgencia. Gracias. 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 Gracias.